Sí, bueno, quizás uno mientras lo va jugando, mientras va pasando el día a día, quizás no toma dimensión de esto, ¿no? Creo que, bueno, el escucharlo o el ponernos a hablar justamente de tantos partidos, uno mira para atrás y, bueno, se encuentra con un montón de vivencias, de buenas, no tan buenas, pero, bueno, todas dejando un aprendizaje y la verdad que personalmente un orgullo inmenso de poder haber disfrutado de tantos partidos acá en el club, en esta inmensa institución y, bueno, y ojalá que vengan muchos más. Tantos años en un club con tanta historia, con tantos jugadores o glorias que han pasado por el club, con tantos logros que se han conseguido, con tantos hazaños, y uno siendo partícipe de estos 90 años, la verdad que, bueno, es una alegría inmensa de poder ser el presente de hoy en día del club, de poder compartir junto a todos los que hacemos Barcelona estos 90 años, así que, bueno, hay que disfrutarlo y tomarlo como una gran fiesta.